Que me ha escrito N gente No N, así, no cientos Tampoco quiero exagerar Aunque exagere Me han escrito un par de personas Del norte, diciéndome que el mono Bien mal portado Que como que La he hecho varias veces Entonces no está bien Mono Sánchez no está bien De hecho, será una infidencia Si cuento esto, ¿no? Me escribió una ex pareja del mono Sánchez Y me preguntó Que bueno Me alegro por Yamila Que se haya dado cuenta Y que haya salido de ahí Porque a mí me borrió Pero todo lo que quiso Me fue infierno No sé cuántas veces Yo me enteré de alguna Pero fueron muchas Imagínate Eso me escribió una ex pareja Del mono Una ex pareja de las importantes Incluso que bueno Que la Yamila se dio cuenta Me alegro por ella Que haya salido de ahí De esa relación Y que Así que Están en eso Están como en Están en En Yo creo que él está Como en Pedir perdón Ella en Te perdono Te perdono Te perdono Te perdono Haciéndolo sufrir un rato Y se lo merece Y también